¡Aplausos! ¡Uchi y al-sasu! ¡Pakea! Una vez más nos hemos tenido que agrupar, unir, tejer complicidades y retomar fuerzas para gritar alto y fuerte que somos un pueblo diverso, solidario y resistente un pueblo de acogida, hospitalario, un pueblo que no va a cejar en la demanda de respeto, justicia, derechos y paz Estamos orgullosas de vivir en este pueblo, de la capacidad que estamos demostrando para unirnos en los momentos difíciles para responder ante los ataques que estamos padeciendo, para seguir de pie ante la injusticia que estamos soportando De nuevo hemos recibido una ola de solidaridad que no hace desaparecer el problema pero que nos da esa caricia necesaria en momentos difíciles y nos proporciona la energía imprescindible para seguir con la cabeza bien alta Nos han hecho daño en estos últimos años, muchísimo daño Han dado una imagen completamente distorsionada de nuestro pueblo Nos han insultado, provocado, estigmatizado Estamos hartas de tener que soportar esas mentiras, insultos y provocaciones de algunos medios de comunicación fuerzas policiales y determinados representantes políticos Se trata de justificar lo injustificable de crear el clima necesario para tratar de hacer digerible la injusticia Lo hemos constatado, sí, y con mucho dolor porque lo que más nos duele es que todo eso ha sido utilizado para tratar de justificar que han arrancado de nuestras calles a siete jóvenes y han hecho sufrir a sus familias, sus amistades y a todo un pueblo Lo hacen para callar las voces que piden justicia y que estos jóvenes alchasuaras vuelvan a casa Hemos sabido responder como pueblo compartiendo enfados y alegrías golpes e ilusiones, hartazgo y esperanza Hoy y mañana así lo haremos Con esta misma rabia, pero con la ilusión y la esperanza de un pueblo unido que reclama a viva voz justicia, derechos y libertad La anunciada venida de Ciudadanos, Vox y Pepe a nuestro pueblo la entendemos como un agravio más Un paso más en ese camino sembrado de agresiones pero con nuevos elementos y objetivos Con unas dosis de ensañamiento que difícilmente pueden entenderse más allá de oscuros intereses y de una práctica con claras reminiscencias fascistas Lo que tratan de hacer es utilizar el sufrimiento de todo un pueblo para su particular competición electoral Sabemos que nuestro pueblo no es objetivo Algo que de por sí sería suficientemente grave Es más indecente aún Nuestro pueblo lo quieren convertir en la excusa en el símbolo sobre el que asentar la negación de derechos y libertades Faltan solo horas para que vengan y nos los imaginamos preocupados porque los réditos que pretenden sacar se los tendrían que repartir entre varios porque quizás no les vayamos a proporcionar la oportunidad de jugar el papel de víctimas porque las cosas no les vayan a salir como pretenden No, no vamos a caer en su juego macabro Somos perfectamente conscientes de lo que pretenden y vamos a responder sin darles oportunidad de manipular la realidad porque tenemos una responsabilidad para con todo el pueblo para con todas las personas y pueblos que han expresado su solidaridad con el Chasu para con todas las personas que apuestan por una convivencia basada en el respeto de derechos y la libertad Esta responsabilidad es para que quienes vienen mañana se vayan de aquí siendo más débiles habiéndoles quitado la careta, mostrándose como lo que verdaderamente son Son los que juegan con nuestro dolor quienes pisotean nuestros derechos quienes no respetan a nuestro pueblo quienes nos niegan la justicia quienes quieren dejarnos sin palabra ni decisión Son quienes buscan generar enfrentamiento con el objetivo de sacar réditos políticos, electorales y personales de todo ello quienes pretenden un viaje al pasado para sumergirnos a todas en oscuras aguas de un fascismo disfrazado y por todo esto no son bienvenidos en nuestro pueblo no queremos ni verlos por aquí Por esa responsabilidad que tenemos decidimos dar una respuesta popular unitaria, amplia, digna y evitando el enfrentamiento que vienen a buscar Nuestro deseo y nuestra esperanza es que nuestro pueblo salga fortalecido de todo esto ¡Aúpa al chazo! ¡Unsi al chazo vaquean! ¡Alea! ¡Alea! ¡Alea!